Ok, el doctor ya nos dio el permiso de empezar. Muy bien, muy bien. Yo soy el doctor Mario Herrera Núñez, residente del segundo año del Departamento de Radio de Ingeniería del Hospital Universitario José Leterio González. El día de hoy vamos a ver la clase de complicaciones de la cirrosis, el manejo por la radiología intervencionista. Para esta clase, mis maestros y profesores fueron el doctor Mario Sánchez Falcón y el doctor Raúl de Luna Vega. Para esta clase vamos a tener contenido, vamos a ver realmente las generalidades de barrios esofágricos y gástricos, en general la fisiopatología, la epidemiología y la anatomía de estas. Vamos a ver ya procedimientos como derivación portosistémica, transfiguridad intrapática, mejor conocida como TIPs, posibles en inglés, la literación transdémica, retrograda por depresión condomán, o reto, posibles en inglés, y terminologamos un poco de la parasantesis. De los retinos de esta clase vamos a tener que describir la apariencia de imagen de la hipertensión portal y enumerar las derivaciones portosistémicas asociadas. También identificaremos la apariencia geográfica y ecográfica de la derivación portosistémica intrapática transyugular, y estableceremos las presiones sinusoidales corregidas apropiadas en los casos de aceite de la hectárea y en hemorragia esofágica. Descutiremos el método tratamiento de las barrios esofágicas y esladas con la retiración de una surreptruda, ocurrido con balón, o reteo. Muy bien, para empezar tenemos que las barrios esofágicas y las gástricas ocurren cuando hay un gradiente de presión venoso hepático mayor de 10 milímetros de mercurio, que es un punto de corte en donde ya conocemos que se pueden formar las barrios. En este caso se utiliza un balón, un catéter con balón, para medir la presión en la vena hepática, en este caso, cuando esté inflado y cuando está desinflado. Así tenemos un gradiente para saber la diferencia de la presión. Si este gradiente es mayor de 10 milímetros de mercurio, consideramos que hay riesgo para la formación de varices. En el caso de pacientes con cirrosis, donde vamos a hablar es justamente de estos pacientes con cirrosis, que tienen una puntuación de Child Pug A, tiene un 43% probable de presentar varices. Y en los casos de Child Pug B o C, se conoce que llega hasta un 72% de los casos. Se conocen varices grandes cuando miden más de 5 milímetros de su diámetro. Tenemos un principio que se llama la plaza Bernoulli, que explica la fisiopatología de las varices. Este nos dice que si una vena se expande o se dilata, la pared aumenta su presión y empieza a adelgazarse. Entonces, en la fisiopatología, entre la masa y el gas, mayor riesgo de que haya un sangrado de estas. Tenemos que cuando ocurre un sangrado varicial, la resolución espontánea puede llegar hasta un 40%, pero en caso de presentarse la primera vez, puede llegar a tener una mortalidad de hasta un 20%. El sangrado varicial, el gástrico, cuenta de un 10% a un 30% de los casos de varices. El resto correspondería a las esofágicas, que son las más prevalentes. Muy bien, muy bien. En el caso de, hablando de la anatomía, recordemos que el sistema portal está dado por la vena... Déjenme expungir al puntero. Ahí va. Tenemos que la vena mesentérica inferior se va a confundir hacia la vena osofágica, que es perónica, perdón, y esta va a unirse con la vena mesentérica superior, que la tenemos aquí, para formar la vena porta común, la vena porta nada más. Esta vena porta va a entrar al parén quimapático y vamos a confundirlo en vena porta derecha y vena porta izquierda. Aquí tenemos en el esquema representado el hígado con forma nodular, hablando de un paciente en condiciones cirróticas, y tenemos muchos puntos de colaterales protosistémicas. Por ejemplo, en la vena porta izquierda tenemos una que pasa por el ligamento flexiforme y el ligamento rodando, hacia la parada abdominal, y esta, cuando aumenta la presión de portal, tenemos una canalización de esta vena ombilical. La vena ombilical que transcurre por la parada abdominal anterior hacia el ombligo, puede tener venas paramilicales que estas confluyen hacia el sistema portal. Es un punto de colaterales. Otro que tenemos aquí es de la vena gaseca izquierda, también llamada coronaria, la cual se dirige hacia el colatero menor del estómago, y se continúa con las venas sulfágicas, y estas a su vez continúan hacia venas intestinales, más superiormente, y estas también traen a lo momento de aumentar la presión de la vena porta, pues regresar a la sangre y empezar a dilatar estas venas. Otra que tenemos aquí son, de parte de la vena vesclémica, salen gástricas cortas hacia la colatero mayor del estómago, y estas mismas se van a juntar hacia las venas sulfágicas, y posteriormente también a las venas intestinales. Un importante que tenemos aquí es, a partir de la vena renal, puede concluir una unión espleno-renal hacia la vena esplénica, que se transcurre por el reto peritoneo. También puede haber, en casos de que haya una cirugía abdominal, como en este caso, digamos, aquí hay una iliostomía, puede haber conexiones también con la vena mesentérica superior, hacia el sistema, hacia las venas sistémicas. Y aquí no alcanza a ver si el diorama, pero también podemos tener en las venas, de la vena mesentérica inferior, pueden unirse a las venas hemorrhiduales medias e inferiores, para tener otro circuito portosistémico. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Hablando de esta clasificación, la clasificación de esta área nos habla de cuatro tipos de varices gastroesofágicas. La primera es la gastroesofágica tipo 1, que esta la vamos a tener a nivel de la corretora menor, con unión de las venas esofágicas. Las venas varices gastroesofágicas tipo 2, las tenemos a nivel del fondo, con la confluencia hacia las venas también esofágicas. Las venas, los varices gástricos, gástricos nada más tipo 1, se encuentran solo en la región fúndica, y las tipo 2 las tenemos en un origen ectópico, por ejemplo, aquí a nivel de la antral o en otra parte. Las más comunes son las venas tipo gastroesofágicas tipo 1, que se encuentran 75% de los casos, pero estas solo representan el 12% de los casos de hemorragia, de sangra de varicel. En el caso de la gastroesofágica tipo 2, 21% de los casos, y sangran hasta el 55% de los casos. Y tenemos las gastroesofágicas tipo 1, una porcentaje muy baja, pero esta la mayoría pueden sangrar, afortunadamente son las de menos frecuencia. Y las tipo 2, las ticas tipo 2, 4% de los casos, solo sangran el 9%. Aquí en el círculo azul están marcados los tipos que se pueden tratar por el procedimiento de BRT, que más adelante lo vamos a explicar. Ahora, entrando primero a la derivación pitosistémica transgurular entrepática, me voy a referir con esto como TIPS, tenemos que esta es una conexión que se crea por vía tripotánea dentro del hígado, que va a unir las circulaciones portales con la circulación sistémica. Esto, debido a que sabemos que cuando hay cirrosis, los sinusoidios hepáticos, las paredes o el parénquima alrededor de esto se empieza a frufruzar, empieza a aumentar la presión, por lo que no puede fluir sangre correctamente hacia las venas hepáticas. Entonces, el flujo se empieza a disminuir en las venas portales y hasta cierto punto puede regresarse. Entonces, en vez de tener un flujo hepato-petal, que es hacia el centro del hígado, se revierte y se convierte en el pato jugado, o hacia las venas esplénicas o a la vena mesentérica. Y ahí en ese punto, se puede ver colatoriales del circuito de puntos sistémicos que libera la presión y como es una presión aguantada, empiezan a dilatarse y por ende forman las várices. Muy bien. El procedimiento de TIPS desvía el flujo y la buena puerta, que la mayoría de veces podemos utilizar la vena puerta derecha, pero dependiendo de la situación de cada paciente, se puede utilizar el que manos conmigo, puede ser la puerta izquierda o el buen ataque que tengamos. En este caso, se trata de reducir la presión de circulación sistémica con una derivación hacia la vena hepática, o sea, las venas sistémicas y que no se convierte el flujo hepato-fluvial, que es el patológico, a fluvo hepato-petal. Y si en caso que ya se hayan firmado las várices pues va a descomprimir esa presión y va a desnudir la presión de estas várices, tratando la repertensión portal y las complicaciones que cuando llevan. Muy bien. Las indicaciones de TIPS tenemos que es cuando hay una terapia reciente en un sangrado-varicial agudo, que no tenga tratamiento médico con ciertos medicamentos o endoscópico. También cuando hay un sangrado-varicial recurriente, a pesar de que se utiliza el tratamiento médico y el endoscópico. Y dentro de las 24 o 72 horas que son sangrado-varicial agudo, también esta es una indicación que recientemente se acaba de incluir. Cuando haya síntesis o un hidrotóric sepático-reflectario, hidrotóric es porque también la presión hace que aumente a nivel de la pladora y agua también dura a ampliar, pero en caso de como asitis. Y en caso de que haya un síndrome de Bucchiari, recordemos que este ocurre cuando hay una trombosis de las venas hepáticas por alguna causa. Tratamos de derivarlo o hacer una con un bypass para pasar a esa trombosis. Podemos utilizar también una dirección protecímica transgubal entrepática. Muy bien. Usando, utilizando estudios de imagen antes del procedimiento podemos tener ultrasonido, tomografía, resonancia. el ultrasonido nos ayuda a confirmar la primordialidad de la buena puerta. Ya lo veremos si es hepato petal o hepato fugal. Y nos ayuda bastante a delimitar bien las citas, la cantidad de esta, sin caso de que requiera una paracentesis. Tenemos que la tomografía o la resonancia, estos estudios seccionales, nos ayudan a confirmar la primordialidad de la buena puerta en caso de la tomografía cuando haya contraste. y podemos evaluar de mejor manera la circulación colateral portosistémica que se encuentra el competente. Tiene una mejor resolución que el ultrasonido. También puede demostrar la localización y la extensión de las varices. Y demostramos la relación anatómica que hay entre las venas hepáticas y las venas portas, que es lo que nos vamos a hacer para poder realizar bien el TIPS. En este caso tenemos una imagen en corte coronal o una tomografía fácil de nos aportar en donde podemos observar unas venas varicosas gástricas en este punto de la presentación de estas que no se encuentra tanto subiótico pero tenemos varices y ciertos quistes en los riñones nada más como hallazgo. En este caso esta imagen es una resumen magnética en EP2 donde observamos ahora sí el hígado que se encuentra con una verdes doblados con una restricción de su volumen y a un líquido acítico de moderada cantidad en el abdomen en la tomografía cortaxial fácil de nos aportar encontramos líquido acítico también y ciertos válices también a nivel gástrico entonces en el caso de que haya acíticos antes de realizar la derivación portosistémica es importante drenarlo hacer una paracentesis para que ya sabemos que cuando hay mucho acítico el hígado tiende a desplazarse o a moverse a su lugar pues hay que drenar el líquido para poder posicionar correctamente el hígado y tener una presión más anatómica la contraindicación de los tips hay absolutas y relativas en las absolutas tenemos la prevención cuando queremos prevenir el sangrado inicial sin haber sangrado previamente necesitamos que haya sangrado para poder considerar esta posibilidad o en el caso de que queramos prevenir un sangrado con una actuación vascular antragástrica tampoco es el método de elección o cuando se quiere tratar de forma primaria la vez de tratar hipertensión tampoco es el método de elección relativas puede ser cuando tenemos presiones elevadas del corazón ya sea en el corazón derecho o en la izquierda cuando haya una falla crónica como tal o una insuficiencia crónica segura tampoco está indicado cuando haya una falla hepática rápidamente progresiva cuando tengamos esa falopatía hepática un punto importante es que el paciente no se puede tratar se tiene que tratar con la falopatía cuando hay una infección sistémica incontrolable o sepsis tampoco el mismo procedimiento pues involucra una vía de discusión a los patógenos tenemos también cuando hay una absorción miliar intratable cuando hay casos de enfermedad poliquística hepática que sea muy prominente y no nos sirve y sea difícil la relación de este procedimiento o por las mismas razones cuando hay una malignidad hepática extensa primaria o metastásica tampoco es recomendable hacer el procedimiento y por otras razones no en caso de que haya una coagulpatía segura o incontrolable tampoco se recomienda antes del procedimiento hay que valorar por laboratorio por ejemplo por una química sanguínea que la que tiene hasta en unas cifras de tasa frutada de remodelar mayores 60 mililitros por minuto en caso de que introducimos contraste y para evitar que para poder lograr su eliminación también sabe que están algunas funciones hepáticas adecuadas y para calcular es un cálculo de MEL un análisis que se llama modelo para la enfermedad hepática terminal para clasificar el tipo de cirrosis se utiliza el sodio la caritinina las biliruminas el INR en la bulimia dramática hay que tener mayor de 50 mil plaquetes para poder realizar el procedimiento en los tiempos de población hay que tener el INR menor a 1.5 en los estudios de imágenes ya dijimos que en caso que ya sé que hay que realizar primero la paracentesis y para los medicamentos hay que suspender los anticoagulantes si es que está siendo tratado el paciente dependiendo de cada medicamento pues hay que tomarlo en cuenta también para la profilaxis con antibióticos hay que utilizar antibióticos de gran respeto por el mismo procedimiento que es invasivo muy bien primero de explicar los naturales tenemos este que es un set de acceso práctico transregular de tipo Roche o Shida el cual se utiliza más que nada aquí en América en Estados Unidos y nosotros tenemos aquí el conjunto ya armado que sería el que está aquí abajo va a ser todo armado y ya este sería un fixer o un introductor con un dilatador de 10 fengs este es el introductor del tips tenemos un estilete que es de 0.038 pulgadas con un globo al final tenemos un catéter de 5 fengs que estará en color azul porque lo van enropecando y la punta naranja una canula grisida de 14 fengs que tenemos aquí un indicador donde al final observamos una curvatura y tenemos en el estado proximal como un indicador en donde se está en contra apuntando esa curvatura tenemos un catéter de 10 fengs también y un dilatador de 12 fengs ok y aquí para simplificar lo mejor el estilete armado tenemos por ejemplo aquí primero el estilete que es la más superior va a ser de 0.038 pulgadas después aquí tenemos el catéter de 5 fengs que es este de color azul la punta y el estilete aquí se encuentra la punta nada más que es el que utilizaremos para funcionar luego tenemos el catéter o la canula de 14 gauge que es la que se encuentra rígida esta que es el tiene una pilta como una flecha cuando nos indica en qué dirección está apuntando un catéter de 5 fengs que se encuentra aquí y este de hecho no es un catéter de 10 fengs perdón y una vaina con el lector que es este todo el conjunto un lector de 10 fengs o es también de 10 fengs ahora tenemos también un landoprótesis que utilizamos para mantener permeable la derivación se utiliza en nuestro ambiente se utiliza la endoprótesis diator que tiene un componente distal que está descubierto y un componente cubierto más próxima del cual ya está en el parínquimio hepático la porción descubierta se va a colocar en la venaporta como logramos a continuación y por lo mejor les trajo un video para pues para poder conocer el procedimiento más visualmente muy bien y lo voy a ir explicando pues tenemos primero que hay que funcionar a nivel de la permítame de la buena yubular en este caso la que se debe ver más es el exceso pues la yubular de la izquierda y vamos a pasar esta guía con catete hacia la vena hepática entonces hay que pasar por la vena cava superior a través de la aurícula del corazón hacia la vena cava inferior y para localizar el nivel de las venas hepáticas suprapáticas ok luego este es mediante contraste inyectando vamos a ir localizando las venas hepáticas para poder pasar la guía con el catéter de la preferencia que normalmente se utilice vamos a retirar el catéter que colocamos primero y vamos a colocar ahora el conjunto de la vaina con el dilatador de 12 French ahí están los dos lo pasamos a través de la guía retiramos el dilatador el dilatador más para poder pasarlo y vamos a combinar un catéter de la cánula rígida de 14 gauge con un catéter de 10 French que sería este el dilatador con la cánula rígida observar como la cánula lo que les decía tiene un extremo proximal que en forma de flecha en forma de punta el cual indica la dirección en donde está la curvatura que vamos a dirigir hacia la adenaporta entonces lo introducimos en el introductor flexible y lo tenemos aquí ya en el extremo distal en el extremo hacia la adenapática retiramos la guía y ahora unimos el estilete que es este en el catéter de 5 French el cual recuerden que es de color azul y este de color naranja y este lo vamos a pasar por todo nuestro conjunto pero si pasar por el extremo distal lo dejamos antes porque antes vamos a dirigirlo hacia la adenaporta le damos vamos a darle dirección hacia dependiendo de cual plena que queramos funcionar en el caso de la adenaporta vamos a dirigirnos hacia anterior y hacia inferiormente que es donde se encuentra anatómicamente la adenaporta derecha si estamos en la adenapática derecha para esto podemos utilizar también una una venografía con contraste con C2 pero nos ayudaría también a ver la vena al sistema portal si no pues por pura anatomía tenemos que se encuentra hacia anterior y inferior vamos a colocar ahora todo el conjunto a buscarlo hacia la parte anterior de la de la vena hepática y vamos a trabajar con el estilete toda la vena hepática hacia la vena porta entonces ya que tengamos atrevesado vamos a pasarlo más hacia adelante atravesando toda la vena puerta no pasa nada y vamos a ir retirando el catéter de 5 de 5 french después de retirar el catéter retiramos el estilete dejando el catéter de 5 french introducimos una jeringa con contraste hacemos succión y empezamos a retirar el catéter de 5 french hasta que tengamos retorno venoso es donde consideramos que nos encontramos en la vena porta y introducimos material de contraste y por guía fluoroscópica vamos a ver que ya estamos en el sistema portal si es el caso retiramos la jeringa pasamos una guía para mantener permeable la derivación que acabamos de realizar pues ahora podemos retirar el catéter de 5 french avanzamos todo el introductor flexible para mantener esa guía ya permeable a través del parenquio hepático retiramos el catéter de 5 french y el estilete y bueno la cánula de 14 gau y ya tenemos una vía patente de derivación portosistémica ok y más adelante ya no viene nervido pero después de esto sigue colocar el vator ok entonces ahora voy a explicarlo con imágenes ya que tengamos una idea más o menos de cómo se realiza aquí tenemos ya imágenes fluoroscópicas donde observamos que se introduce la guía y un catéter a través de la vena cava inferior o ya se puede la jugular cava superior la vícula derecha cava inferior y hacia la vena apáctica en este caso la derecha y introducimos el catéter con una guía en este caso un paciente con colistectomía y material quirúrgico aquí podemos utilizar la guía con un balón inflado el cual nos permite tomar la presión de la manometría con el balón inflado y desinflado o sea libre y cuando está inflado se le llama encuña entonces la diferencia entre estos dos es el gradiente que tenemos de presiones esta imagen es una ya que estamos en la vena hepática derecha podemos utilizar contraste con CO2 el cual se ve de esta forma se ve blanco se ve más rodo opaco que funciona porque en las causas de pacientes con cirrosis que tienen la presión aumentada el flujo no es tanto hepato petal o aferente hacia el corazón sino que se puede regresar eso es conveniente para utilizar el contraste con CO2 el cual va a fluir por los sinusolos hepáticos y pasar a través de la buena puerta y nos permite delimitar el sistema portal y nos da una idea de saber dónde puncionar o hacia dónde dirigirnos entonces este es un portograma con contraste CO2 luego en la imagen derecha tenemos que al introducir este contraste puede haber complicaciones como en este caso o una perturbación de la cápsula hepática por la introducción del contraste pues hay que tenerlo en cuenta con el contraste que también se extravasó peritonealmente entonces aquí hay que tener en cuenta esa complicación después de que localizamos la vena hepática avanzamos el estilete atravesando la vena hepática hacia el parenquema y hacia la vena preta derecha y aquí vemos como vamos a sacar el catéter hasta que tengamos retorno venoso introducimos contraste para poder denunciar ahora sí el sistema portal después pasamos la guía la guía metálica hacia el sistema portal y ya tenemos una guía para poder introducir el estén cuando recién pulsionamos y pasamos el productor flexible el parenquema empático pues en el caso de los pacientes conservadores se encuentra muy rígido podemos utilizar para esto un balón una hiperplastía a nivel del parenquema empático para poder darle mayor paso al estén y para saber qué estén hay diferentes tamaños los tipos de viator hay que utilizar una cánula calibrada el cual cada punto nos dice un centímetro de longitud y podemos medir con efectos cuánto es lo que se necesita para colocar el estén adecuado para cada paciente utilizando contraste para poder delimitar donde está la arena práctica donde está la arena puerta y medir esa longitud ya que tengamos el estén correcto vamos a utilizar ahora sí un balón de mayor calibre para poder dar paso hacia el estén vamos a introducir el globo aquí tenemos un esquema y una representación con fibroscopía a través del parenquema empático ok para ese punto aquí ahora sí pasamos el estén el guato y vemos una parte va a tener una vaina va a ser cubierto con una vaina lo pasamos a través de la derivación y empezamos a retirar la vaina teniendo en cuenta que la porción descubierta tiene que estar en la arena puerta y la porción cubierta tiene que estar dentro del parenquema empático después se va a observar donde la construcción del parenquema empático hace más estrecho la porción intrapática del estén para esto utilizaremos un balón de engeplastía de mayor calibre para expandir correctamente el estén y así es como se ve en el esquema colocada la porción cubierta dentro del parenquema empático y la porción cubierta tiene que encontrarse en la vena puerta y aquí con contraste ya que está bien colocado tendríamos que ver que la circulación se dirige perfectamente hacia la vena hacia esta derivación y no hacia las circulaciones colaterales en este punto podemos observar várices en ciertos puntos y el procedimiento también involucra embolizar estos várices que encontremos si existen por ejemplo en este caso ya sabes que introdujo el estén se pasa contraste para hacer una cortografía y se observan várices gástricas y se necesita embolizar si se utiliza el COIS para la amortización de estos várices entonces también parte del procedimiento embolizarlas muy bien ya que tengamos el estén la derivación vamos a darle seguimiento a estos pacientes se deben vigilar las complicaciones del TIPS vigilar la función renal por la amulización de contraste y monitorizar la función electrónica en caso de que haya encefalopatía tenemos que el método de elección para valorar la permeabilidad del TIPS es el otro señor dople se realiza de preferencia al mes a los 3 meses de los 6 meses después de esto se va a realizar cada 2 años y nos ayuda a ver la patencia y el flujo adecuado de la FIS de esta próstula que acabamos de crear las complicaciones mayores se reportan en un 3% puede haber hemoperitoneo sangrado hacia el cabido peritoneal puede haber peritoneo bacteriano se puede ver la mortuación del estén hemabilia un infarto hepático y una encefalopatía hepática incontrolable las complicaciones menores se reportan en un 4% casi no tan tan diferentes como las mayores pero así fue como las encontré y se reportan como fallo renal transitorio por el contraste fiódra puede mantener y un hematoma en el sitio de punción ok tenemos que estas dos imágenes con doble hepático observamos la primera una la derivación la encontramos con una el espectro vemos que nos arroja una velocidad de 60 centímetros sobre segundo que en este caso antes el subinterior había reportado uno de 120 centímetros al disminuir la velocidad nos está hablando de una disfunción de la derivación y en este otro damos con Doppler observamos que no hay flujo a través del estén entonces esto ya nos habla de una trombosis o que no hay flujo en esta en esta derivación por lo tanto hay que intervenir lo que podemos hacer en caso de que haya un si encontramos en una filoscopía que hay un poco flujo como vemos aquí está el estén y el contraste solo se encuentra en una parcialmente no se encuentra llenando toda la derivación podemos utilizar un balón una geoplastía porque lo más común es que haya una trombosis y pasamos un balón también transyugular y lo inflamos para poder romper el coágulo y tener una permeabilidad del mismo en otro en este otro paciente de hecho aquí también si se alcanza a observar pero muy poco se ve que a este nivel la parte cubierta que aquí se alimenta con un anillo se ve que está la parte descubierta dentro del un poco dentro del parenque empático eso no es aceptable tenemos que colocar otro estén para poder tener también también cubierto la parte parenquimatosa entonces aquí se colocó otro estén para cubrirlo en otro paciente aquí observamos otra fotografía donde observamos que no hay flujo a través de la vena del tips y solo lo encontramos a nivel de la vena parte izquierda y el resto de la circulación por lo tanto consideramos una trombosis y vamos a realizar una angioplastia también para quitar la oclusión de esta misma y establecer el flujo muy bien muy bien un segundo muy bien vamos ahora a hablar de la obliteración transvenosa retrograda por oclusión con balón o BRTO tenemos que este es el método de elección para tratar las varices gástricas las que se asocian a un gran chunt venoso portosistémico espontáneo se desarrolló en Japón primeramente como un complemento o alternativo del tips y está bien establecido en los países asiáticos pero hay una poca aceptación en Estados Unidos y también por lo tanto en nuestro país tenemos aquí que este procedimiento se realiza preferentemente cuando hay una chunt gastrorenal cuando la vena renal izquierda por ejemplo se encuentra uniendo a las venas gástricas y esto nos permite un acceso para ir a embolizar las venas varicosas que se encuentran alrededor del estómago entonces es importante tener este chunt gastrorenal las indicaciones del BRTO cuando encontramos varices gástricas con un riesgo elevado de ruptura como varices grandes medio de 5 milímetros que ya hemos dicho que tengan un crecimiento rápido y cuando tenemos estragmas de sangrado como puntos rojos en la endoscopía cuando hay varices gástricas con una ruptura también se puede utilizar este procedimiento cuando en el caso que hay una encefalopatía cortosistémica o hepática que es reflectiva el tratamiento recordemos que es una contraindicación para el TIPS entonces se puede utilizar este procedimiento cuando hay varices ectóticos por ejemplo varices de ganales también se puede usar y si no es tolerable el TIPS por ejemplo la encefalopatía o cuando hay una pobre función hepática las contraindicaciones cuando tengamos una oclusión venosa mortal o un aceite refractaria por ejemplo ¿por qué? porque tenemos que al momento de escleros déjenme pongo el esquema al que pasar la circulación digamos colateral el fin pues va a tender a pasar más hacia la vena puerta entonces va a aumentar la presión de esta y por lo tanto crear más así por eso es una contraindicación cuando la citis refleja el tratamiento y en caso que haya alto riesgo de varices esofágicas porque estas problemas de protección que son emplorantes después del laboratorio y hay que tratar escópticamente estas antes de realizar el berreteo para los materiales se va a utilizar materiales exclorosantes como el STS o Sotraocol puede ser también el N-butil de senocrilato o un gelfão otros materiales se utilizan valendo inclusión grande mayor de 15 milímetros una vena vascular de 8 a 10 French catéteres selectivos cobras y mos compre microcatéteres y guías cables como drywall benzo amplacer resen materiales amplizantes para utilizar el cois amplacer o pegamento complicaciones de la BRT obtenemos mayores como la trombosis hay que ver en volumen pulmonar la extravación de materiales que se reportan en un 8.5% puede haber complicaciones inmediatas o por el procedimiento que puede haber falla renal por el efecto malítico del matrimonio trombosis ganosa sistémica en un 15% puede haber fiebre bajo grava en un 50% de los casos y por el mismo malgrés que es antes causar irritación y causar dolor abdominal o el respaldo que es muy común las complicaciones tardías son el incremento de la presión cortal que ya mencionamos y se refuerza al primer año hasta el 25% al segundo año un 66% y al tercer año un 31% puede haber también el retorox hepático y el 7% por el mismo momento de la presión hasta el 33% aquí tenemos dos tomografías la primera en una reconstrucción coronal donde observamos varices gástricas alrededor muy dilatadas y observamos una comunicación hacia la vena renal izquierda que sería esta aquí se encuentra la vena acá inferior entonces este es el chon gastrorenal el cual permite realizar el procedimiento de la reta es otro esquema es otro paciente que bueno está haciendo una dilatación importante de las venas gástricas a nivel del cardio y se respeta un poco la expresión del estómago pero también se puede realizar el reta para esos casos y observamos aparte una esplona megale que nos habla de hipertensión portal en esta imagen una venografía con sustracción digital observamos que para el procedimiento se pasa el catéter a través de la vena cabana interior y hacia la vena renal izquierda y utilizamos material de encontración para obtener una venografía aquí observamos a este nivel en este nivel aquí a este nivel observamos una unión gastro-renal que vamos a tener que utilizar el material esclerosante aquí observamos un esquema donde se pasó el organismo el catéter hacia la vena renal izquierda y hacia la unión gastro-renal a este punto la guía tiene un balón al cual inflamos para posteriormente introducir el material esclerosante aquí observamos con sustracción digital también el catéter con el valor inflado y empezamos con trase para poder reliquitar la circulación más allá de la que no valorar entonces aquí observamos cómo se encuentra una vena frénica inferior que de hecho también es común que la encontremos confluyendo hacia la vena renal si encontramos una vena frénica inferior es importante embolizarla utilizando coils primero a esclerosar porque es una vía que nos puede llevar el material esclerosante hacia la circulación sistémica y es lo que no queremos que el material esclerosante pase hacia otra circulación entonces aquí ya inflamos utilizamos coils a este nivel para poder interrumpir la circulación de la vena frénica inferior a continuación utilizamos el contraste para poder remitar bien las varices después de haber realizado la vena frénica inferior que es la que vemos a este nivel con los coils ya posicionados y ya cuando vemos que no hay circulación que nos puede llevar el material esclerosante hacia otras venas que no queremos vamos a pasar el material esclerosante aquí lo representamos con color morado toda la circulación de herida que vamos a embolizar o bueno esclerosar vamos a mantener el balón inflado para que por cuatro horas o de hecho muchos de ustedes lo dejan hasta una noche entera para poder dejar que actúe el material esclerosante y aquí ya tenemos después de pasar la noche tenemos realización de la hemografía y observamos unos efectos de llenado que nos confirman la obliteración de estas mismas venas también se retira de hecho anteriormente que cuando se introduce el material esclerosante se va a retirar el exceso o sea se succiona el exceso del material otro forma de abordar este procedimiento puede ser por vía transfumoral entonces por eso vemos aquí el catéter que pasa por vía venaca inferior de las siláculos a la venaca inferior hacia la venaca renal izquierda y observamos cómo se encuentra con una venagrafía observamos las varices gastro-renales y también observamos esta venaca inferior las cuales tenemos que engolizar antes de realizar el procedimiento muy bien y vamos a hacer el fenómeno después utilizar el esclerosante de la misma manera dejamos inflado y retiramos el exceso y vemos cómo después de engolizar las venas inferior y vemos ahora cómo se esclerosa y vemos el efecto de llenado en las venas gastricas con la tomórtiria podemos observar los resultados antes de revisar el procedimiento y estas dos semanas después observamos que este paciente tenía las venas gastricas con varices y después del procedimiento y dos semanas después se observó el mismo estudio y reportó que ya nos observaron estas varices gastricas muy bien eso es para abordar el reto y por último vamos a abordar la paracentesis rápidamente tenemos que la paracentesis vamos a utilizarlo cuando hay una acumulación normal de líquido en la cadena peritoneal sabemos que la causa principal es de causa hepática porque hay otras causas 85% es causa hepática y la más frecuente es por pacientes con cirrosis cuando tenemos el aumento de presión dentro de las venas fuertes va a extravasarse la sangre y va a generar el quirocítico es por una desequilibrio entre la generación también del fluido y la absorción del mismo y por la venta de la presión retribada del hígado a los vasos sanguíneos causando una penetración portal los síntomas en estos casos los pacientes pueden llegar a tener disnea por el mismo hecho de que se distiende el abdomen hay un efecto de masa hacia el tórax hacia los pulmones que evita que se puedan expandir el paciente va a sentir disnea falta de aire y puede también tener náuseas y dolor por la misma citis por el mismo acumulado de líquido vamos a reportar un ganancia de peso considerable dependiendo de que tanto líquido se encuentra acumulado y por el mismo efecto de masa hacia los tomos puede tener una pérdida del apetito en este caso es recomendable cuando se obtiene la paracentesis la muestra llevarlo a tener unas muestras para llevarlo a laboratorio a patología y tener recuento celular con la microscopía o ver los valores de la bioquímica y en patología con el citológico para ver también las células que encontremos o en el caso de ser diagnóstico saber si viene de otra patología como alguna malignidad en el caso de pacientes con cirrosis esos pacientes el líquido va a tener más leucocitos y un elevado valor de LOH el sitio óptimo para realizar la paracentesis ha cambiado durante el tiempo anteriormente se consideraba la línea media como lugar adecuado pero después de utilizar de que el ultrasonido fue utilizándose cada vez con mayor frecuencia se aborda mejor en las fosilacas porque en ese punto se conoce que la pared abdominal es más delgada y ahí es donde se acumula mayor cantidad de líquido y tenemos que en pacientes obesos nos ayuda a evaluar la profundidad del peritoneo y ver si hay presencia de leuculaciones que no asintiva o dificulta la relación del procedimiento hay que vaciar la vejiga antes del mismo para mayor confusión comedia del paciente y liberación del bien el material que vamos a utilizar vamos a usar lidocaina para anestesiar el sitio de punción un vestido para poder introducir adecuadamente la aguja la aguja de punción de paracentesis puede ser de 22 gauchos el sistema de tres vías para poder obtener las muestras más adecuadamente y el drenaje líquido y el drenaje se lleva a cabo a una bolsa o a un recipiente de recolector para poder cuantificar lo que es importante dependiendo de la cantidad de líquido que se drene podemos tener probabilidad de hipotensión o de punatremia si son grandes volúmenes se considera seguro cuando hay un volumen de drenaje de hasta 5 litros se puede usar realizarse en mayor problema en caso de que haya mayores cantidades de drenaje se prefiere usar albúmina para reducir el daño renal y evitar la punatremia severa se considera que a partir de los 5 litros se puede utilizar una ampolleta de albúmina si mal recuerdo de 10% de 20 mililitros y a partir de este cada litro utilizar una ampolleta de albúmina no es necesario la expansión de plasma también se puede utilizar la expansión de plasma pero eso no se requiere cuando hay también presentes de 4 o 5 litros para darnos una idea de cuanto drena tenemos que se reporta que se drenan de 5 a 6 litros en 20 a 30 minutos para saber que sea un flujo adecuado de drenaje entonces normalmente los pacientes que vemos en intervención llegan con 10 2 y 15 litros esto vemos que su drenaje dure de 1 hora a 1 hora y media y ahora si el procedimiento para empezar vamos a utilizar los tres sonidos para valorar bien la localización del líquido donde se encuentra en mayor proporción para ver si hay los intestinos que no nos dificultan el procedimiento y evitar una perforación de los mismos o a presencia de localizaciones también utilizando el modelo observamos si hay algún vaso importante que podamos funcionar y evitarla entonces ahí vamos a localizar el lugar de diferencias para la punción vamos a utilizar la sepsia en la región vamos a marcar el primal y usar la sepsia con cualquier material para antiséptico y utilizamos campos estériles para llevar a cabo el procedimiento vamos a introducir la ocaína a la paró hasta el peritoneo que es la zona donde más puede tener dolor el paciente y alrededor de la misma intervención utilizamos el bisturí para hacer un agujero y tener mayor facilidad de acceso con la aguja vamos a utilizar también unas pinzas hemostáticas como aquí lo realizamos para poder distender un poco más el orificio y a continuación utilizamos el agujero para sintesis de 22 gauchos con una cánula con una vaina en la cual vamos a introducirlo en nuestro caso con una guía ecográfica para saber dónde estamos funcionando y ahora sí pasamos hasta penetrar el peritoneo después de este sacamos la aguja dejando solo la vaina y esta la podemos introducir sin ningún problema sin miedo a poder funcionar alguna víscera o algún intestino en ese punto ya estamos en el mercado peritoneal va a empezar a ganar líquido lo tapamos con un dedo para obtener la fuga y por colocar en nuestro caso utilizamos el sistema de tres vías lo colocamos y obtenemos la muestra a través de una salida del sistema de tres vías y con una jeringa obtenemos muestras para en este caso tres frascos normalmente lo que usamos y dejamos el sistema drenando hacia un sistema recolector se puede dejar con un parche para que no se mueva no se salga o en nuestro caso la verdad es que funciona nada más colocándolo ahí no hay ningún problema para que salga y dejarlo el tiempo que dure el drenaje o que se sienta alivio el paciente con una tasa de éxito muy alta la verdad ok como complicaciones tenemos que la morragia se reporte en un 2% de los casos puede haber también peritonitis secundaria que es importante tratar la perforación intestinal se reporta en menos de menos de por cada mil procedimientos vamos a tener en caso de drenaje más de 5 lit podemos tener un incómodo al paciente tener una zona que está drenando en pérdida de proteínas perdón gracias ok la pérdida de proteínas pero la pérdida de líquido deshidratación también por lo mismo la pérdida de líquido y se puede llegar a recumbrar líquido acítico que es muy frecuente que los pacientes tengan que venir varias sesiones para poder tener los mismos resultados en el caso de una pero proteínas bacterianas espontáneas los patógenos más comunes que se encuentran es eschergia coli clápsida neumonia especies de enterococos y estepetococos neumonia en el laboratorio cuando llegamos a la maestra nos van a reportar un recuento celular de polimorfos nucleares más de 250 por microlitro o el porcentaje de polimorfos nucleares mayor de 50% en estos casos aunque el paciente no se encuentre sintomático se prefiere darle profilaxis con antibiótico para tratarlo aunque no reporte síntomas confiere otros síntomas de sepsis entonces es importante tratar esta por la gran complicación que tratamos muy bien y ya como conclusiones tenemos que en las últimas décadas los procedimientos de TIPS y BRTO se han considerado como procedimientos fundamentales en el arsenal del radiologo intervencionista para el tratamiento del sangrado varicial si bien puede variar su mecanismo subyacente al descomprimir la presión portal y erradicando las varices directamente con embolización con esclerosante podemos que tenemos que ambos procedimientos se asocien con alta efectividad o éxito de tasa clínica y tasa técnica lo que nos va a permitir un control eficaz del sangrado varicial gastroesofágico y la paracentesis es un procedimiento sencillo rápido y seguro para el diagnóstico y tratamiento de la CITIS eso es todo en parte aquí les dejo las referencias que utilizo para la clase no sé si hay alguna pregunta alguna duda aquí traigo ok nada más comentar para la parte para la parte del TIPS cuando tenemos los pacientes parte de las indicaciones o de las contraindicaciones si no lo de la encefalopatía hepática y solo pues voy a explicar un poquito si el paciente tiene una fea hepática porque no está recibiendo adecuada irrigación del sistema porta si nosotros si nosotros derivamos este flujo portal hacia el flujo sistémico el poco flujo que tenía ya este paciente va a condicionar que el hígado pues empiece a tener una falla hepática más severa no sé si voy a entender entonces por eso es la cuestión de la de una cefalopatía hepática ya establecida es una contraindicación relativa de 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 colocar un tip de hacer una derivación portos y sistémica porque pues el paciente podría terminar con una falla una cefalopatía hepática aún por y muchos pacientes pues terminan en en internados con con vigilancia estricta a partir de dos de dos a cinco días para ver que que se vaya recuperando por el aumento del 1H4 muy más la cuestión aquí es como ustedes bueno se dan cuenta no no es es un procedimiento que anteriormente se hacía mucho cuando cuando empezamos prácticamente pues a los pacientes hirráticos les hacías esto pero luego te das cuenta que uno una de las principales era lo que dice Claudio ahorita que que es prácticamente todos los pacientes hacen encefalopatía en mayor o menor grado porque acuérdense que una de las funciones del hígado pues es obviamente la destoxificación de de todos los productos nitrogenados todo lo que comemos y demás de hecho por eso los pacientes que tienen encefalopatía les hacen pues los lavados los enemas con lactulores con lo que sea para que finalmente pueda salir todos esos productos entonces si no como no estás ya no estás pasando por el filtro del hígado ya no funcionaba pero ahora menos entonces pasa directo entonces evidentemente tienes esa cosa entonces ahorita mucho de esto se ha hecho ya ahorita prácticamente como un digamos paso pre-transplante si el paciente no es candidato a trasplante probablemente no lo vamos por eso no ven ustedes que es un procedimiento que se haga demasiado porque tampoco se hacen demasiados trasplantes no hay muchos candidatos pero no hay muchos donadores entonces y la otra cosa es que también los pacientes que son candidatos a trasplante no son necesariamente los que están en este estado de sangrados múltiples y demás ok y porque luego empiezan empiezan problemas a competir si tú por ejemplo ahorita que decía Mario no bueno pues en dos años y demás no más que el problema es que un paciente cirrótico que ya tiene varices que probablemente ya sangró es un paciente que ya tiene muchas otras cosas o sea también tiene un paciente que tiene síndrome hepatorrenal un paciente que puede estar que finalmente va a desarrollar un hepatocarcinoma ya en ese tiempo entonces o sea empiezan a competir cosas donde dices tú ¿por qué tengo que hacer este riesgo contra el otro? y ahí es donde esto ha ido digamos que bajando o encontrando unas indicaciones mucho más precisas y lo del virto que decía Mario también es un procedimiento que si describieron los japoneses acá es un procedimiento que se lleva horas horas de fluoroscopía de radiación y no es muy popular es que tienes que entrar tienes que ir canalizando con un microcatéter cada una de las venas no sé si vieron en una de las ahí se ve la cantidad de espirales que alcanzas a hacer la otra otra esa vean vean nomás para llegar a una es una cantidad de coils hay unos tú pusiste ahí por ejemplo un amplad cerca de cosas de esas vale tres mil cuatro mil dólares si vas a poner coils cada inyección que se avienta el microcatéter porque ya se tapó y utiliza otro y vuelve a canalizar hasta que llegas hasta allá o sea es entonces la verdad de las cosas que es un procedimiento que lo hace un par de grupos pero no es algo así que esté muy este pues estandarizado no esto fue como si no me equivoco era era un procedimiento que se han hecho hace muchos años que se llamaba el Sakura que era era una devascularización gástrica o sea que también lo hizo en japonés de hecho son de las mismas cuales no más que la versión intervencionista de esto entonces lo que hacían es operaban al paciente y entonces iban clipando y desvascularizando todo eso era una cosa increíble era un sangrero porque imagínense que todo eso está con hipertensión portal este bueno era para esos cirujanos de antes que se metían horas y horas y demasiado cosa entonces esa parte no ha crecido mucho por esa por esa razón no la van no la van a ver mucho este que pues que se haga aquí y como les digo lo del TIPS es un procedimiento que si se hace es muy bueno pero finalmente tienen unas indicaciones muy precisas ya ahorita gracias gracias Gracias.